y muy buenas a todos los compañeros poneros cómodos que arrancamos con marvel ultimate alliance 3 en el día que juan carlos torres mantilla 29 32 me ha dicho genial vídeo uno de ghost rider y yo por supuesto sujeta el cubata que para ya que vamos y vamos con uno de cost rider personaje altamente interesante porque tiene dos vertientes las cuales va a diferenciar muchísimo como jugar vale en el sentido de lo podemos llevar vamos a ver un poquito primero el personaje cráneo en llamas daño de fuego furia flamígera daño de fuego cadencia incandescente daño de fuego moto infernal daño de fuego es un personaje que a mayores tiene afinidad fuego así que si queréis obtenéis algún iso arco iris le podemos a mayores meter más fuego para que nuestros básicos también vayan con ataque fuego y a mayores en ese sería por ejemplo uno de los isos no os digo que le metáis todo a que tenga daño de fuego sino que los otros tres isos son los otros cuatro isos dependiendo los que tengáis desbloqueados se lo llevéis o una de dos vale vertiente 1 que nosotros seamos los que quememos a los enemigos es decir que tengamos más posibilidades los típicos eso que hay de necesitas menos movimientos o menos daño de golpes a la hora de infligir cambios de estado o de ese tipo de isos vale o el otro que son infliges más daño a enemigos en estado quemado vale siempre y cuando nosotros seamos el ghost rider que queme o el go raider que haga daño a los que hayamos quemado ya os digo son dos vertientes y cualquiera de las dos modos de jugar a motorista fantasma para ser espectacularmente buenas porque es una dualidad que te hace que tenerlo un personaje tenerlo bastante en cuenta a la hora de meterlo en un equipo porque es eso es básicamente es un personaje doble es un personaje que le puedes dar esa dualidad de tenerlo o que sea él el que genere las quemaduras o que sea él el que se beneficie de esas quemaduras vale que generemos a nuestros enemigos sin más os voy a recomendar este equipito vale que tendremos morbius venom y blade los cuales me parece también bastante interesante vale porque morbius me parece un rompe que rompe resistencia es buenísimo porque además esa regeneración se le nota muchísimo ven o me parece una bestia parda como ya veis mira qué cantidad de vida tiene madre mía madre mía niño y luego tenemos a blade que es el que se podría referir con esa afinidad de fuego que también viene incorporada en este personaje es un team bastante interesante y un team que podamos usar vale siendo ghost rider el que genere las quemaduras y blade el que se beneficie de esas quemaduras tenemos varias vertientes que las vamos a ir analizando como siempre en aquí donde los héroes porque os digo esto porque tiene una pega y es que si os fijáis que tiene un ataque especial que sólo aumenta un 8% este grupo es un poco putada por no decir un bastante así que vamos a ver qué otras opciones tendríamos para aumentar un poquito ese porcentaje vale aquí tenemos el beneficio de venom blade ghost rider por un lado pero nos da fuerza es que teníamos que en el tema de equipos me parece un personaje muy ambiguo muy potente pero que le falta el tema de un equipo que le venga bien podríamos tirar por hijos de la medianoche ya que tenemos blade ghost rider morbius y tener un poquito más de ataque especial pero tendríamos que darnos cuenta de que otro personaje metemos o sea en plan quitar a este y sustituirlo por 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 aquí tendríamos un 12 que a lo mejor no era mala opción y aquí tendríamos otro 12 no vale 2 12 65 2 12 84 me parece más atractiva a esta me parece bastante más atractiva esta tendríamos antihéroes hijos de la medianoche y nos cogería un poco doctor strange pero tampoco lo veo mal porque doctor strange también tiene afinidad o sea que podría ser otro equipo que podamos tener en consideración ojo los tres tres tenía afinidad los tres tres y no tenía afinidad pero sí que tiene las llamas de faltín que tiene daño de fuego pues no estaría mal a ver aquí lo que lo importante 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 es que en este tipo de equipos lo que pasa que es un equipo estoy diciendo que es muy ambiguo que tenéis mucha dificultad a la hora de equivocaros en este equipo porque lo que buscamos es una de dos o que ghost riders queme a la gente y tener otro otro par de personajes que se beneficien de esas quemaduras o que ghost riders se beneficia de las quemaduras que generen otros son dos vertientes muy buenas me decanto por más por la opción de que sea corre del que genere las quemaduras ya que si nos estamos fijando sus atributos no es que sean excesivamente llamativos así que a lo mejor tiene más durabilidad lo cual pues oye nos hace más resistentes y por eso digo que podríamos llevar un poco algo raider en el sentido de ser el que haga las quemaduras vale ya que lo tenemos mucho más fácil porque todos sus ataques van a fuego cráneo en llamas tiene fuego espérate que lo vemos mejor aquí cráneo en llamas tiene sinergia de fuego tiene daño aquí tenemos también daño de fuego aunque no lo ponga veis golpea con cadena a los enemigos atributo fuego aquí nada atributo fuego atributo fuego y atributo fuego es más fácil que con ghost rider quememos vale así que si lo queréis llevar por la vertiente de que sea el que reciba las quemaduras las beneficios porque la gente esté quemada pues ya sabéis inflige más daño a enemigos quemados pero si lo que queremos es llevarlo a la otra línea lo que tenemos que hacer es llevar los atributos o sea los los isos esas que nos facilitan la hora de quemarse vale me explico todos esos isos que nos faciliten quemarlos nos ayudan pues por ejemplo cráneo en llamas si os fijáis la tercera mejora es que añade fuego a los ataques rivales y no sé si tendríamos mira y furia en flamingera también añade fuego a los ataques aliados o sea perdón a los ataques aliados a mayores podríamos hacer que éstas también quemaran a los rivales y serían beneficios a la hora de hacer mucho más daño masificar ese daño yo creo que de las dos versiones que podemos llevar a ghost rider ya os digo me decanto y recomiendo la versión donde seamos nosotros los que quememos a los enemigos ya os digo que única y exclusivamente lo que tenemos que llevar son isos que hagan pues eso se necesitan menos golpes para para infligir estados calterados o cosas así que nos van a beneficiar a quemar a la gente y que todos estos pues se beneficien de las tortas que metamos así que sin más personaje interesante la verdad que últimamente estáis que os salís con los personajes y os digo el grupillo este va muy bien porque también la infringe fuego así que podéis bueno doctor strange infringe fuego y blade tiene afinidad fuego vale doctor strange ya hemos visto que con las llamas de faltín infringe daño de fuego y morbius yo creo que es impepinable que este personaje en lo que es romper resistencias es clave porque aparte de tener una regeneración que éste le hace que el cuerpo a cuerpo pues diga venga va vosotros venir que yo según me pegáis yo os voy quitando vida así que es más altamente recomendable este equipo me gusta mucho vale además si os fijáis morbius últimamente está saliendo bastante curioso no espero que os haya gustado si es así no desandradito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tienes un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agurperur